Muy buenas y bienvenidos a otro vídeo para el canal de YouTube donde hoy no voy a hablar de una película sino de una serie, una serie española de Prime Video llamada En Fin. Se trata de una serie post apocalíptica, una comedia, que ahora os comentaré, pero que antes quiero decir que este es un vídeo sin spoilers, así que tranquilos, no os voy a desvelar nada de la serie que no deberíais saber antes de verla. Y también comentar que esto no es una crítica sino una opinión, así que nada de cosas técnicas, nada de críticas profesionales, solo impresiones y experiencias tras ver esta serie de manera anticipada por cortesía de Prime Video. En cuanto a la serie, poniéndoos un poco en contexto, estamos ante una serie post apocalíptica, un planeta va a chocar contra la Tierra, por lo tanto, nuestro planeta va a desaparecer, se va a acabar toda vida en la Tierra, va a haber un apocalipsis, un fin, un final. Y esto provoca que la gente decida, pues bueno, living la vida loca, ¿no? Hacer cosas que no has podido hacer durante la vida que llevabas hasta ahora, tiras a la calle, no hay ya fuerzas del orden, no hay orden en general, digamos. Todo es fiesta, todo es disfrutar, todo es anarquía. Bueno, os podéis imaginar, ¿no? Como se va a acabar el mundo, pues la gente es libre albedrío, ¿no? En este contexto hay una familia donde el padre decide que quedan unos meses para que se acabe el mundo, pues que quiere vivir la vida. No está contento con su matrimonio y con su familia, pues decide largarse, abandonarlos y vivir la vida. ¿Qué pasa? Que luego el fin del mundo no se produce. Entonces, el planeta aquí va a chocar contra la Tierra, pues hubo un mal cálculo, pasa de largo y hay que volver a la normalidad. Pues a partir de ahí es donde empieza a contarnos la historia, la serie, ¿no? En un mundo que todavía sigue siendo una locura, pero que en teoría debería volver a la normalidad. O no, al menos las personas, muchas de las personas que están en la serie, de los personajes, intentan volver a la normalidad o seguir con la normalidad. Y ahí, como digo, empieza la historia de la serie. Tenemos una serie que, como digo, es una comedia. También es una serie bastante surrealista. Y esto lo tengo que destacar no en el hecho de la procedencia de la producción, sino en el hecho de cómo está hecha, de su contexto y de qué es lo que os vais a encontrar. Y es que es una serie española. ¿Vale? Ahora voy a explicar todo esto. Por un lado, el surrealismo. Bueno, pues al final, a ver, es una serie posapocalíptica, donde el todo vale, donde la gente está loquísima. Porque está haciendo lo que le da la gana. La gente se echa a la calle, se droga, bebe, fiestas todo el rato, coge lo que quiere de donde quiere. Pues si tienen que matar, matan. Si tienen que hacer el mal, lo hacen. Cada uno intenta vivir la vida al límite, porque se supone que esto se va a acabar. Y porque además se supone que todo vale y ya no hay restricciones, no hay nadie quien te lo impida. Así que, a lo bestia. Con lo cual, esto nos da situaciones muy surrealistas. Típico de series de televisión, pues un rollo Ricky Morty o series postapocalípticas o pelis. En plan, pues un rollo Mad Max o lo que sea. O sea, cosas muy bestias y muy sorprendentes. Que a mí, la verdad, es que cuando las vi dije, hostia, se les ha ido la olla. Pero esto es algo que yo aplaudo y que me parece muy guay. Que los creadores de la serie hayan ido a lo bestia, sin límites, sin obstáculos. Y poniendo ahí en pantalla, pues lo que se les ha ido ocurriendo. Me parece fenomenal. Y es de las partes que más me ha gustado de la serie. Por otro lado, el hecho de que sea una comedia le da un toque bastante diferente. Le da un toque guay. Hay muchos momentos de risa, muchos momentos de carcajada espontánea. Pero también he de decir que me parece una serie bastante desigual en cuanto a unos capítulos comparados con otros. Me parece que empieza con un humor bastante inteligente. A la vez que surrealista, que eso me gusta. Con toques de humor, es verdad, que no originales. Porque son cosas que he visto en otros proyectos, en otras series y películas. Pero que, bueno, quedan muy bien, encajan muy bien. Son unas risas. Y te da un poco una idea de por dónde parece que va a ir la serie. De hecho, en los primeros capítulos, gracias a lo que veía, decía, hostia, esta va a ser una serie muy original. Creo que me va a gustar bastante. Me voy a reír. Lo justo, humor inteligente. Bueno, las bromas bien colocadas. El contexto. Cómo se presentan los personajes. Bueno, me parece guay. Sin embargo, y esto es una tónica a lo largo de toda la serie y en todos los aspectos, es una serie que va, para mí, de más a menos. Y en el humor, a medida que va avanzando la serie, pues me parece que ese humor se va volviendo más facilón, más típico español, con bromas muy de la casa, con bromas muy patrias. Con cosas que a mí ya me parecen demasiado manidas, que a mí no me hacen gracia y que, la verdad, me parecen más de series típicas de humor de este facilón, pues rollo Aquí no hay quien viva o cosas así. O típicas de pelis españolas, pues en plan, pues todas estas que salen de Padre no es más que uno, de no sé qué, de esas todas que son del mismo patrón. Pero me parece más humor de ese estilo que el humor inteligente que estaba viendo en los primeros capítulos. Esto, hay mucha gente a la que le gusta, con lo cual lo va a disfrutar a lo bestia. A mí son cosas, es un humor que no me hace gracia, que me cansa y que ha hecho que la serie, como digo, me parezca que va de más a menos. También la serie va más a menos, no solo por ese humor, sino por lo que es la historia que cuenta y por la trama, ¿vale? En general la trama me parece una trama muy floja, muy sencilla, casi como una excusa y que al final tiene un desenlace en plan de Oye, nos lo tenemos que quitar de encima, meta ahí todo lo que puedas para que esto tenga un final, para que cada personaje llegue al punto al que tiene que llegar y ya está, ¿no? Esta es la sensación que me da. ¿Por qué? Pues porque los capítulos, sobre todo los cuatro o cinco primeros a lo mejor, pero los cuatro primeros seguro, te cuentan cada uno una historia más o menos individual, alejada de lo que es la trama principal, que es verdad que sirve para conocer un poco más a los personajes, para ver la conexión que hay entre ellos, sus relaciones, que es importante porque al final los protas son una familia, padre, madre, hija, y hay que ir ahondando en la relación entre el padre y la madre y entre el padre y la hija y la madre y la hija, entonces esas historias individuales van bien, pero me parece casi como que si los creadores de la serie hubiesen decidido que lo que quieren contar son esas historias individuales en este contexto de fin del mundo y al final se vean obligados a que como es una serie y hay unos personajes, pues tengan que unirlos de alguna manera y tengan que contarnos una historia por detrás que al final pues tiene que terminar en algún punto, ¿no? Estas historias individuales van, para mí, perdiendo interés a lo largo de la serie, van siendo cada vez menos interesantes, más de película del montón, más de serie del montón, con algunas interpretaciones más de, no sé cómo decirlo, como menos trabajadas, también personajes con menos experiencia y eso se nota, o sea, perdón, actores con menos experiencia y eso se nota, pero todo ese conjunto lo que va haciendo es que, como digo, la serie vaya de más a menos. Lo que lo salva en la traca final, en los últimos capítulos, bueno, pues como digo, el surrealismo, esos momentos de humor puntual que sí que me han hecho gracia y que al final, pues bueno, hay ahí algunas interpretaciones potentes, si bien hay algunas que no, pero hay algunas que son potentes y que también sostienen el transcurso de la serie. ¿Qué os puedo decir en general después de todo lo que os he dicho? Pues bueno, que me parece una serie original para lo que estamos acostumbrados a ver. Es verdad que echo de menos que en España se hagan cosas que no sean comedia, joder, porque estamos, estoy, yo estoy un poco cansado de lo que es esa comedia española que parece que no sabemos hacer otra cosa, que ponía antes varios ejemplos en cine y sí que es verdad que funciona porque a la gente mayormente le gusta, pero echo de menos que se hagan cosas distintas, ¿no? Yo con En fin pensé que iba a haber algo distinto. Es verdad que es algo distinto porque dentro de lo que es la comedia, el contexto y la historia nos da algo distinto y ese nivel de surrealismo, es el llevarlo a límites que generalmente no solemos ver en el cine español, pues está ahí, pero el seguir ahondando en esa comedia, el seguir tirando de esos acentos andaluces cerrados para hacer gracia, el seguir tirando de bromas fáciles para hacer gracia y que eso sea lo que intenta sostener la trama, pues me parece un poco que ya algo que para mí ya me cansa, me cansa. Sin embargo, en esta ocasión lo que voy a hacer es dejar todo eso que no me ha gustado de lado y decir que es una serie que se sostiene, que oye, está interesante, que es verdad, que hasta hacia el final pues igual te va desenganchando un poco y vas perdiendo un poco el interés, pero que bueno, al final te la tragas entera y cuando la terminas de ver dices, bueno, pues oye, no ha estado mal, me parece algo original y que creo que si te mola este tipo de cosas, pues que merece la pena ver. Yo no me arrepiento de haberla visto, me ha hecho pasar un buen rato, son seis capítulos, eso sí, si fuesen más pues a lo mejor si me hubiese hecho un poco bola, pero bueno, ya está. Bueno, dicho queda, os la voy a recomendar, yo creo que os puede gustar, al menos a muchos de vosotros, ya me contaréis a ver qué os ha parecido aquí en los comentarios, os animo a que cuando lo vayáis viendo, vengáis aquí y vayáis comentando y me vais diciendo, yo os leo, os contesto y ya sabéis, os espero en redes sociales, arroba universoalex, seguidme si no me seguís y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.